Agua para la niñez, no para el carbón. Para nosotros el agua no solamente es para las personas, sino para nuestros animales, nuestras siembras. Los recursos hídricos y naturales tienen que estar al servicio de la comunidad, pero al servicio de la comunidad con ese cuidado que demanda la naturaleza. Según el Instituto Nacional de Salud, en el 2021 fallecieron 38 niños y niñas guayú menores de 5 años a causa de hambre y de sed. Con esta iniciativa el Congreso de Del Cambio quiere que el agua del río Ranchería sea para los cultivos y la gente de La Guajira, pues denuncian que está a disposición de la mega minería. Estamos radicando un proyecto de ley que busca declarar al río Ranchería en el departamento de La Guajira como sujeto de derecho. ¿Qué buscamos? Que se proteja, que se libere, que se sane, que se salvaguarde este río, porque es el mayor fuente fluvial del departamento de La Guajira y para el pueblo guayú. La Guajira sigue siendo prioridad para el Congreso y el Gobierno Nacional.